Bueno, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Alange Martínez, soy integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, que pertenece a la Universidad Nacional de Lanús, y en este caso vamos a encontrarnos en una conversación con Sebastián Valdecantos. Sebastián es parte de este ciclo como un especialista, un ciclo que se enmarca en el lanzamiento de nuestro portal de geopolítica de los recursos estratégicos, en el que hemos investigado cuatro recursos y en particular mi trabajo se ha desarrollado en la investigación del recurso oro, pero nos ha llevado a abrir algunas preguntas de allí, que Sebastián se encuentre con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Sebastián es doctor en Economía por la Universidad de la Sorbona, donde se graduó con una tesis en la que estudió diferentes alternativas de reforma del sistema monetario internacional y de la zona del euro. Se especializa en la modelización macroeconómica a partir del enfoque stock flujo consistente, tanto a nivel teórico como empírico. Actualmente trabaja en la integración de las cuentas ambientales en los modelos económicos con el objetivo de estudiar la viabilidad de las diferentes políticas económicas y ambientales tendientes a favorecer la transición hacia una economía con una baja intensidad de carbono. A nivel docente se desempeña como docente de grado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y como docente de posgrado en la maestría en desarrollo económico de la Universidad Nacional de General San Martín. Adicionalmente ha trabajado como oficial de asuntos económicos de la CEPAL y como director nacional de promoción y desarrollo cooperativo y mutual en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAE. Bienvenido Sebastián, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Sol, gracias a todo el Centro Ugarte y a la Universidad Nacional de Danús por la invitación. Bueno, de verdad para nosotros ha constituido un desafío, digamos, encontrarnos a partir de la investigación con que, bueno, se puede observar una serie de transformaciones y de reconfiguraciones no solo en términos geopolíticos en el escenario global, sino en términos del sistema socioproductivo, ¿no? Y lo que observamos es que se están dando como dos grandes procesos. Uno tiene que ver con algo que evidentemente vos venís observando, estudiando e interviniendo en eso y tiene que ver con una transición energética hacia una matriz diversificada menos asentada en los recursos fósiles. Y otro proceso tiene que ver con la digitalización de la economía, ¿no? Una economía que de alguna manera se está convirtiendo en menos productiva, si se quiere, a nivel industrial y más, eso, digitalizada, ¿no? Se han impulsado una serie de procesos que se van a llamar cuarta revolución industrial, digamos, que tiene que ver con el desarrollo y la inversión de tecnologías de la información, de la comunicación, que, bueno, evidentemente la pandemia nos ha venido a mostrar, digamos, o a catalizar ese proceso que se viene desarrollando a partir de una economía altamente financiarizada y especulativa a gran escala, es lo que veíamos, pero que, bueno, ha enmarcado, digamos, a partir de la crisis del 2008, ha enmarcado una serie de transformaciones que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Con la informatización. Y en ese sentido lo que observamos es que a partir del 2009, justamente, aparece la primera moneda digital y, digo, no es una moneda que esté ligada, que tenga una base de garantía en ninguno de los recursos que de antaño han sostenido el sistema monetario internacional. Y en ese sentido nos preguntábamos si se trata efectivamente de una moneda como un equivalente general para el intercambio comercial, o si podríamos decir que estas monedas digitales o criptomonedas, vos nos vas a poder aclarar mejor los conceptos, funcionan como nuevos activos financieros, ¿no? Bueno, sí, lo primero que me parece importante decir es que, en realidad, es anterior al año 2009 el momento en el cual el dinero que emiten los estados nacionales deja de tener respaldo, por decirlo de alguna manera. Durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX regía el llamado patrón oro, que establecía una relación de equivalencia entre el dinero que circulaba y las reservas de oro que tenían los bancos centrales. Eso después se abandona, promediando la primera mitad del siglo XX, y se va convergiendo hacia otro régimen en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, en donde podríamos hablar de un patrón dólar. Es decir, se establecía una relación de convertibilidad de las monedas nacionales con respecto al dólar, que a su vez tenía una relación de paridad con el oro. Eso se abandona en el año 1971, y a partir de ese momento entramos en un nuevo régimen en donde las monedas nacionales dejan de estar respaldadas en nada. Básicamente, hoy y desde hace casi 50 años, las monedas nacionales no tienen más respaldo que la fe que tienen los ciudadanos y ciudadanas de cada país, en que el Estado va aceptando esa moneda como forma de pago de los impuestos, y de esa manera se lo establece como la moneda en la cual se realizan los pagos, ya sea de bienes y servicios como de deuda, las monedas en las cuales se establecen los contratos. Es decir, la unidad de cuenta. Es eso lo que determina el valor, si se quiere, de las monedas en las sociedades contemporáneas, del 71 para acá, pero no el hecho de que exista algún tipo de activo subyacente, sea oro, sea plata o cualquier otra cosa, petróleo, lo que uno quiera. Eso no sucede desde hace mucho tiempo, desde el año 71. Entonces, la gran diferencia que yo encuentro entre Bitcoin y el resto de las criptomonedas, y las monedas de curso legal, las monedas nacionales, las monedas fiduciarias, en definitiva, y fiduciaria viene de fe, ¿no? Es que básicamente no existe un Estado Nacional detrás de Bitcoin, o de Ethereum, o de cualquier criptomoneda. No tiene respaldo, de la misma manera que el dólar, o el euro, o el yen, no tiene respaldo, en nada. Lo que pasa es que detrás del dólar, el euro o el yen, hay un Estado. Detrás de Bitcoin no hay un Estado. Detrás de Bitcoin hay otra cosa, que es una red tecnológica, una gran comunidad global, que no está delimitada por las fronteras nacionales, ni por la legislación de cada uno de los países, y que construyó una infraestructura tecnológica, con cierto tipo de protocolos, con cierto tipo de criterios, para la creación de un sistema monetario con características diferentes. Después se pueden discutir las teorías que subyacen a Bitcoin, o al resto de las criptomonedas, pero lo que está en el corazón es un sistema monetario que funciona con una institucionalidad diferente. Pero no hay respaldo. Entonces, en ese sentido, hay un elemento común con las monedas de curso legal. No hay un respaldo en una mercancía concreta. Lo que está marcando la gran diferencia para mí es que, mientras que en las monedas de curso legal lo que está detrás es el Estado, en las criptomonedas detrás no hay nada, básicamente. No hay nada desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista tecnológico, claramente hay algo muy interesante que, desde mi punto de vista, es lo realmente disruptivo. Bien, bueno, en el sentido que mencionabas que hay una red detrás en el mundo de las criptomonedas, no nos equivocamos, en la jerga se habla como de las grandes ballenas, que son los grandes tenedores de las monedas, los que tienen la capacidad de incidir en los volúmenes de transacción. Por un lado, nos preguntamos, bueno, si son identificables, pero además, la cuestión que es, bueno, hay actores tecnológicos de esta industria, sin ninguna duda, la industria... ...de los grandes ganadores en algo, pero si uno observa, las compañías tecnológicas, bueno, no han perdido económicamente, si se quieren, muy por el contrario. Pero en ese sentido, digamos, hay actores como Facebook, que han lanzado ya en el 2019 una moneda propia, y otros actores como Enmas de Tesla, que, bueno, está impulsando una moneda en particular. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿se puede considerar de alguna manera que en la guerra de monedas aparecen, además de la guerra entre monedas centralizadas por los estados y por los bancos centrales? Digo, ¿este otro aspecto? Porque hay algunos estados que están respondiendo, ¿no? Si no me equivoco, el Banco Central Europeo, el mismo Tesoro Nacional, China ha lanzado también su moneda, entonces hay como, evidentemente, una tensión. Bueno, ¿cómo podés analizar esta tensión entre los estados y los actores tecnológicos? Y, bueno, es algo que está sucediendo. Es difícil saberlo, porque esto también tiene que ser analizado en una clave geopolítica, que no es el campo de mi especialización. Pero tal vez lo que uno puede saber es que en el origen que vos planteabas al principio, ¿no? El año 2009, cuando surge Bitcoin, un par de años más tarde, cuando surge Ethereum, y a partir del 2017 que explota el mercado cripto en el sentido de que empiezan a aparecer una gran cantidad de proyectos, y de ahí en adelante, ¿no? Ha sido como años de mucha producción de distintos tipos de proyectos en donde la tecnología que subyace al Bitcoin, que se llama blockchain, empieza a ser aplicada para distintos tipos de industrias, ya no solo para la industria financiera, sino para distintos tipos de industrias, para la industria de la salud, para la industria del seguro, para la industria agropecuaria. Entonces, hay como un desarrollo tecnológico incipiente, que es lo que, desde mi punto de vista, genera el valor, o justifica el valor de la tecnología. Después se puede discutir si los precios que se observan en el mercado son altos o bajos, pero lo que es indiscutible es que por debajo de la espuma que está en la cotidiana, en la alza y la baja de los precios, hay una tecnología detrás que es importante. Ahora bien, al principio, la reacción de los estados y de los bancos centrales frente al caso de uso más concreto de la tecnología blockchain, que son las criptomonedas, fue la crítica. Fue, primero, el hecho de decir, bueno, esto es algo que va a durar poco, algo que dentro de poco se va a escapar porque es algo muy chiquito, algo muy de tribu. Claro, diez años después, lo que se observa es que cada vez son más las personas en el mundo que usan criptomonedas, cada vez son más los casos de uso de esta tecnología diferente de lo financiero, con lo cual empiezan a tomar más en serio a la tecnología y al caso de las criptomonedas en particular. Entonces, ahí, algunos bancos centrales empiezan a investigar el tema, empieza a instalarse el concepto de moneda digital de banco central y algunos llegan a el punto de realizar experiencias pilotos. Hoy en día ya tenemos algunos bancos centrales que han implementado su moneda digital de banco central usando la tecnología blockchain, obviamente que estamos hablando de casos experimentales todavía, pero ya se llegó a ese punto. Uno de ellos es el banco central de China, otro es el banco central de Bahamas, en esos dos casos ya está implementada la moneda del banco central sobre tecnología blockchain, lo cual nos muestra que llega un punto en el cual los bancos centrales se dan cuenta de que el abordaje que tienen que tener tal vez no es el abordaje de la prohibición, sino el abordaje de tomar la tecnología y ver cómo fortalecer las herramientas del propio banco central, que es la capacidad, por ejemplo, de emitir moneda, haciendo uso de las ventajas de esta tecnología. Claro, a esto se suma lo que vos mencionabas, que algunas empresas globales, como el caso de Facebook, anuncia en el año 2019 la creación también de una criptomoneda propia, Libra, en ese caso, es el nombre, una criptomoneda que, según lo que se planteaba originalmente, iba a permitir a las personas de todo el mundo que usen Facebook y todas las herramientas tecnológicas de la corporación Facebook, poder realizar pagos independientemente del lugar en el que se encuentren con esta criptomoneda. Entonces, ahí es donde me parece que los bancos centrales empiezan a tomar más en serio tanto a las criptomonedas originales que no tienen por detrás una empresa como puede ser Facebook, como a los proyectos de criptomonedas que empiezan a surgir por el lado de estas grandes empresas, de estos grandes jugadores del mundo tecnológico que ya, independientemente de que todavía no tienen sus propias criptomonedas, ya tienen un poder muy importante, ¿no? Todos sabemos la importancia que tiene el manejo de los datos en la economía digitalizada, en el capitalismo de plataformas. Entonces, yo creo que tal vez es difícil hablar ahora de una guerra de monedas porque la realidad es que seguimos en un mundo en donde lo que rigen son las monedas fiduciarias. Bitcoin, que es la criptomoneda más importante del mundo, hasta hace unos meses creo que tenía un poco más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, lo cual es interesante, pero sigue siendo una porción pequeña de la población global, incluso de la población global que está incluida financieramente, con lo cual me parece que falta para que llegue un escenario de esas características en donde potencialmente las monedas nacionales sean corridas, pero es interesante ver que los bancos centrales o algunos bancos centrales empiezan a tomarse en serio. Y se lo empiezan a tomar en serio me parece porque evidentemente esta tecnología ha tenido o ha demostrado tener algunas ventajas. Cualquier persona que haya experimentado con cualquier criptomoneda, pero pongamos Bitcoin por mencionar el caso más común, bueno, sabe que con Bitcoin yo puedo mandar dinero a donde quiera en el mundo, si tengo familiares en el exterior, un amigo, lo que fuera, y lo puedo hacer de forma instantánea, sin tener que pagarle comisiones a los bancos, usurarias, muchas veces, aquellas personas que tengan que mandar remesas, por ejemplo, de un país a otro, son conscientes, saben muy bien las enormes comisiones que se suelen cobrar por ese tipo de transferencias, eso no existe en el mundo de las criptomonedas. Tampoco existen los días que hay que esperar para que se curse una transacción bancaria de un lugar a otro del océano. Entonces, evidentemente, la tecnología blockchain ha generado un aporte, tiene una mayor capacidad de proveer de servicios financieros a la mayor parte de la población, cosa que todos sabemos con el sistema financiero tradicional no sucede. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en Argentina tienen acceso a una cuenta bancaria? Ni hablar a crédito, la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para consumo o, mucho menos, crédito inmobiliario, por ejemplo, o productivo. Es decir, hay un problema de exclusión financiera a nivel global, después podríamos discutir qué tipo de inclusión financiera queremos. La gente que hoy no tiene acceso a los servicios financieros. Bueno, queremos darle los mismos servicios financieros que tenemos los que estamos incluidos y tal vez no, porque todos sabemos que existe la explotación financiera y que a través de las finanzas hoy en el sistema contemporáneo se ejerce la dominación. Pero lo que me parece interesante de toda esta tecnología es que la vuelve más accesible y la vuelve también más flexible. Cuando uno estudia las criptomonedas está bien, está el caso de Bitcoin que es el caso conocido, pero hay un montón de otros casos de otras criptomonedas que tienen otro tipo de objetivos y que de alguna manera nos invitan a pensar que es posible tener como un dinero creativo por decirlo de alguna manera, un dinero que cumpla funciones distintas de las que estamos acostumbrados a que cumpla el dinero tradicional y ni que hablar, un dinero en donde ya no es un banco central o un sistema bancario o una elite financiera la que define las reglas del juego sino que es una comunidad quien define cómo es ese dinero, cómo funciona, cómo se gobierna. Bueno, eso es lo que a mí me parece que la tecnología blockchain abre, esa es la caja de Pandora que se abre con blockchain y creo que esa es la razón por la cual tanto empresas privadas como los bancos centrales empiezan a querer jugar en este juego porque se dan cuenta que se abrió una caja de Pandora que terminó siendo mucho más potente de lo que se imaginaban que podía llegar a ser en 2009, 2010, 2011 en los orígenes de esta nueva tecnología. Bien, vamos a llegar ahí porque sin ninguna duda la pregunta de qué tipo de inclusión financiera queremos para la post-pandemia si se quiere es fundamental para nosotros pensándonos desde acá pensándonos como comunidad como pueblo latinoamericano pero lo cierto es que vos hablaste de los datos y en el sentido común cuando se piensa en la economía digitalizada o en la nube o en internet pareciera que eso existe como una entelequia la nada en el vacío y la verdad es que muy por el contrario existe una infraestructura necesaria para sostener el almacenamiento de la información que en el mundo cripto si no me equivoco se denomina algo así como las granjas de procesadores y que consumen una cantidad de energía bastante elevada entonces nosotros nos preguntábamos bueno ahí hay una cuestión con la propiedad porque si queremos pensar en qué inclusión financiera queremos con una economía digitalizada bueno ¿podés reflexionar al respecto qué podemos hacer o cómo crees que sería necesario pensar en manos de quién es esa infraestructura y bueno si lo querés relacionar con la cuestión energética adelante también bien bueno eso es un tema porque creo que ahí lo que tendríamos que distinguir es de cómo o sea cómo se dieron las cosas con la a qué futuro visualizar o envisionar la realidad concreta es que si nosotros hoy miráramos quiénes son o el nivel de concentración de estas granjas de minería de bitcoin que vos mencionabas y si hay un elevado nivel de concentración de hecho si uno mira el ranking los tres primeros tienen prácticamente el 50% del mercado tres el 50% del mercado y esos tres están en China y son de capitales chinos entonces ahí hay una una situación que uno podría pensar contradictoria porque una tecnología que pregona la descentralización y que tiene en su corazón tecnológico por cómo está armada la infraestructura la idea de descentralización termina siendo desde el punto de vista de los actores muy concentrada bueno eso sucede básicamente porque tal vez la teoría económica subyacente de bitcoin desde mi punto de vista es una teoría muy liberal es una teoría en donde se permite el libre juego entre los distintos actores y bueno en función del capital con el cual cada uno llega o de las capacidades con las que cada uno cuenta se produce un resultado el mercado produce un resultado y muchas veces como todos sabemos ese resultado a veces no es muy equilibrado entonces eso sucede hoy en el caso particular de bitcoin ahora eso no tiene por qué ser así eso se dio en bitcoin como yo decía porque hay una serie de reglas del juego que tienden a que eso suceda y por una serie de hechos históricos que a veces tienen que ver con por ejemplo que el costo de la energía en China es más bajo entonces es más rentable establecer una granja de minería de bitcoin en China que hacerlo en otros países o porque muchos de los insumos necesarios para minar bitcoin se producen en la propia China entonces es menos el costo que implica trasladar esas piezas hacia las granjas que están en China que hay que trasladarlas a otros lugares del mundo pero bueno eso es una serie de hechos históricos que determinan que la situación actual sea esa ahora la pregunta es o creo la pregunta que tenemos que hacernos aquellos que estamos interesados en la soberanía en general y la soberanía monetaria en particular es bueno qué podemos tomar de esta tecnología qué es lo que esta tecnología nos inspira a hacer entonces ahí es donde me parece que lo que uno debe pensar es bueno perfecto queremos construir un nuevo paradigma monetario queremos construir un sistema monetario que sea más justo un sistema monetario que realmente esté al servicio de la producción del trabajo un sistema monetario que ponga en el centro a las personas y a la naturaleza y no a la rentabilidad del capital bueno hay que construir ese sistema monetario y esta tecnología la tecnología blockchain nos da esas herramientas pero la construcción de ese sistema monetario es una tarea eminentemente política la tecnología por sí sola no va a construir una comunidad ni nos va a decir cuáles son las reglas y las instituciones que tenemos que construir para gobernar esa comunidad o esa sociedad más justa que todos queremos o que muchos queremos y cuál y cuál es el sistema monetario que tiene que facilitar el funcionamiento de esa sociedad porque en definitiva desde nuestro punto de vista el sistema monetario no es un fin en sí mismo es una herramienta que tiene que estar al servicio de los objetivos de la comunidad y esos objetivos o la tarea de definición de esos objetivos y de los medios para alcanzarlos es una tarea política dónde va a funcionar sobre qué infraestructura va a funcionar ese sistema monetario que queremos construir bueno eso es una decisión que forma parte de ese proceso político de toma de decisiones a nivel comunitario no hay por qué tomar el modelo de Bitcoin ese es un modelo y está bien digamos es un modelo que cumplió una función desde el punto de vista de las ideas para mí digo en mi caso personal por más que yo no esté de acuerdo con la teoría económica subyacente de Bitcoin agradezco a Bitcoin haber generado lo que generó porque como resultado de Bitcoin se generaron un montón de otras cosas que sí me parece que tienen un efecto positivo político entonces tomemos lo interesante lo que no nos gusta para construir algo que realmente esté al servicio de nuestros propios objetivos así que me parece que tiene que ver con eso pongo un ejemplo en la Argentina no me acuerdo bien en qué año pero pero fue sí habría que chequearlo pero me parece que fue durante el gobierno de Macri se creó la blockchain federal argentina como proyecto o sea una iniciativa pública estatal de construcción de una blockchain argentina con qué objetivo bueno el objetivo de que exista una infraestructura tecnológica sobre tecnología blockchain sobre la cual se puedan montar proyectos de distintas características que quieran hacer uso de la blockchain pero que quieran hacer uso no de cualquier blockchain sino de una blockchain nacional soberana una blockchain que no tiene como objetivo la concentración del poder o como resultado la concentración del poder como pasa con bitcoin o que tal vez no te cobra comisiones usurarias para poder hacer uso de esa blockchain o sea una blockchain de uso público llamémosla o sea una idea muy interesante después uno podrá discutir detalles lo que fuera pero como concepto es interesante porque hay digamos un país en ese caso Argentina que dice muy bien hay una nueva tecnología en el resto del mundo se está usando de esta forma hay resultados que tal vez no son los que más nos gustan hay un excesivo derroche de energía perfecto listo ¿cómo podemos cambiar eso para quedarnos con lo bueno y transformar lo malo y de esa forma generar una herramienta que nos permita como país ser más soberanos desde el punto de vista tecnológico lo cual me parece interesante porque digo si uno tuviera que decir bueno la soberanía claramente es un objetivo que tenemos como comunidad no sé si todos pero creo que muchos pensamos que es importante que como como nación seamos soberanos que podamos ser autónomos que podamos decidir nosotros hacia dónde queremos ir que no nos impongan desde afuera cómo tenemos cómo tenemos que vivir perfecto y cuáles son las dimensiones de la soberanía bueno puede haber varias pero se me ocurre la energética se me ocurre la alimentaria se me ocurre la monetaria y también está la tecnológica en el capitalismo contemporáneo es muy difícil que como nación seamos soberanos si no tenemos control y dominio sobre la tecnología que usamos como país como estado que usan nuestros ciudadanos nuestras empresas en el día a día entonces es interesante esta idea de blockchain federal argentina entonces digo lo pongo como ejemplo porque me parece que sirve para mostrar que tal vez el caso de concentración excesiva que vemos en bitcoin es un ejemplo pero no tiene por qué ser esa la regla asociada ni a blockchain ni a las criptomonedas bueno realmente realmente de alguna manera te diría que es hasta esperanzador poder mirarlo desde ese lugar innecesario no es una cuestión idealista sino una cuestión política necesaria y estratégica como bien decías para el desarrollo de soberanía y dijiste muy bien digo la tecnología es algo la revolución tecnológica es algo que ha llegado para quedarse y para transformar los distintos aspectos de nuestra vida no solo el económico y lo cierto es que por historia y por decisión política nos encontramos en un país en una nación con un alto desarrollo de capacidad científico tecnológica y bueno es parte no de la disputa pero lo positivo es que considero que tenemos desde donde partir una fuerte base desde donde partir en estas discusiones y vos te referías a la cuestión nacional pero yo me atrevo a decir también que es parte del desafío regional cómo insertarnos en esta economía digitalizada en las relaciones de poder internacional con un proyecto que nos permita pensarnos como región que nos permita desarrollarnos como región con cooperación e intercambio real en este momento del mundo y bueno mencionaste varias cuestiones pero me parece fundamental que nos puedas contar cuál ha sido tu experiencia una experiencia que has compartido seguramente con varios profesionales pero también con Mario Cafiero que para nosotros es un compañero muy valioso que aprovechamos para para recordarlo como un militante un profesional que rompió moldes que se animó a a pensar a proyectar y a hacer otra economía de alguna manera otra otra sociedad y en eso ustedes trabajaron en el proyecto PAR una moneda que sirve de intercambio ya hace algunos años dentro de la economía social y solidaria una red federal pero bueno contanos si querés un poco al respecto porque nos parece más que relevante sí tiene que ver justamente con el hilo de la conversación que venimos teniendo allá por el 2017 recordarán que bueno en pleno gobierno de Macri una de las principales políticas fue la política monetaria contractiva el fuerte aumento de la tasa de interés en ese momento estaba casi en el 40% lo cual es muy atípico casi en ningún lugar del mundo uno lo observa y el resultado claramente es la reducción de la liquidez ¿no? de la cantidad de pesos disponibles para entregar crédito productivo comercial consumo etcétera entonces en ese contexto junto con algunos compañeros bajo el liderazgo de Mario empezamos a pensar en la posibilidad de crear un sistema monetario complementario originalmente para las empresas recuperadas después eso se fue transformando para pensar también en lo que es la economía popular las ferias los espacios que antiguamente habían sido parte de los clubes de trueque digamos ampliamos un poco más la mirada pero el concepto era el mismo el concepto es existe una enormidad de recursos y capacidades productivas en nuestro país trabajadores con conocimientos y con ganas de trabajar empresas también con esas mismas capacidades que no pueden poner en valor todo lo que saben y pueden hacer porque para decirlo mal y pronto no hay plata en la calle no hay dinero no hay crédito para poder conseguir el financiamiento necesario para poner en marcha la producción y que a través de la producción las personas puedan a través de su trabajo obtener los ingresos a través de los cuales financian o pagan los bienes servicios y demás cuestiones que necesitan para vivir es decir algo básico algo que no haría falta explicarlo pero que bueno que en Argentina en ese momento y lamentablemente seguimos en una situación parecida por distintos motivos es bastante común es decir hay un montón de trabajadores y un montón de empresas que están produciendo por debajo de su capacidad y como resultado de eso hay una gran cantidad de necesidades insatisfechas y niveles de pobreza que son realmente entristecedores entonces ahí la pregunta que nos hicimos fue o esperamos a que el gobierno cambie su política económica que en el año 2017 no teníamos muchas razones por las cuales esperar que eso fuera para pasar o nos organizamos y generamos algo alternativo y la decisión fue un poco esa y Mario nos incentivó a trabajar en esa dirección siendo conscientes de que en la condición de economía periférica que nos toca estando en Argentina y esto es compartido por todos los países de América Latina el margen de maniobra que tiene un gobierno para poder formular políticas económicas en favor de los sectores populares es reducido más allá del espectro ideológico en el cual se ubica ese gobierno porque hoy tenemos un gobierno que está dentro del espectro ideológico con el cual uno se puede sentir más cercano pero así es bastante evidente dejando de lado todos los problemas de la pandemia es bastante evidente que el gobierno no puede hacer lo que quiere que está sujeto a limitaciones la renegociación de la deuda los precios de los commodities los conflictos con los distintos actores que tienen una cuota importante de poder en la economía argentina digo el sector agropecuario el sector financiero es decir el gobierno no tiene el poder de hacer lo que quiere entonces frente a eso ¿qué tienen que hacer los sectores populares? esperar a que el gobierno pueda de alguna forma encontrar una combinación de equilibrios de poder entre los distintos actores locales e internacionales tal que se pueda formular una política económica favorable a sus intereses de manera sostenida o por el contrario y ese fue el camino que nosotros decidimos tomar es organizarse organizarse y empezar a tratar de generar circuitos productivos y comerciales a nivel local motorizados viabilizados por un sistema de crédito en una moneda complementaria y un sistema de crédito con unas reglas diferentes de las reglas del sistema tradicional porque el sistema tradicional o sea los bancos por ejemplo si yo voy y pido un crédito productivo me van a pedir garantía me van a pedir que tenga un plan de negocios me van a pedir un montón de cosas que muchas veces los productores no tienen yo trabajé en el INAES y vi una enormidad de casos de cooperativas importantes con una historia impresionante que generan una gran cantidad de trabajo que tienen tecnología que están organizadas y que no pueden acceder al crédito bancario porque son cooperativas yo el año pasado vi como muchos de los programas del Estado los créditos para cooperativas en el contexto de la pandemia fracasaron porque más allá de que había una línea del gobierno destinada a eso después los bancos no otorgaban los créditos cuando la cooperativa se presentaba ¿por qué? porque era una cooperativa es decir el sistema financiero tradicional no está preparado no está educado para poder interpretar el balance de una cooperativa el balance de una cooperativa probablemente te diga que la acumulación en un determinado periodo fue cero el balance era cero pero no porque fue malo el año económico de la cooperativa sino porque la cooperativa reparte sus excedentes entre sus asociados entonces eso no tiene que ser interpretado como una señal de fracaso económico por el cual esa cooperativa no pueda ser sujeto de crédito entonces bueno frente a todas estas dificultades nos pareció que era interesante pensar la posibilidad de crear un sistema monetario complementario para la economía social solidaria y popular claro una vez que uno toma esa decisión esa decisión política y una vez que uno definió cuáles son los pilares que va a tener ese sistema monetario complementario llega el momento de la implementación ¿cómo hacemos para construir esto? o sea nosotros no tenemos la infraestructura que tienen los bancos bueno y ahí es donde aparece la tecnología blockchain la tecnología blockchain que ya llevaba casi 10 años de maduración mucho más accesible porque gran parte de esa tecnología es de código abierto lo que nos permitió fue simplemente tomar distintos elementos que ya existían que ya habían sido desarrollados por otros en otros lugares del mundo y parametrizarlos estructurarlos de manera tal de que reflejen el pensamiento político que nosotros teníamos respecto a este sistema de crédito mutuo que se llama moneda par esto hubiera sido imposible de hacer 10 años antes del momento en el cual lo hicimos nosotros porque la tecnología no estaba disponible entonces si hubiéramos querido hacerlo 10 años antes por ejemplo en el 2007 hubiéramos tenido que hacerlo con una planilla de excel hubiéramos tenido que hacerlo con papelitos como los clubes de trueque y no es que no se pueda hacer pero eso tiene sus problemas hay una gran evidencia relevada respecto de los problemas que tuvo eso tuvimos la suerte de que nos tocó encontrarnos en ese tiempo histórico en el cual las condiciones tecnológicas dadas para que pudiéramos construir condiciones que por ejemplo los compañeros y compañeras que vivieron la experiencia del trueque 20 años atrás no tuvieron por eso cuando empezamos a dialogar con aquellos compañeros y compañeras de la experiencia de los clubes de trueque y les contábamos sobre la tecnología blockchain y sobre moneda par nos decían esto que ustedes tienen es lo que nosotros hubiéramos necesitado para que no se caigan los clubes de trueque pero bueno esas son las cuestiones de la historia no siempre a uno le toca vivir en el tiempo que le correspondería digamos a nosotros en ese sentido nos tocó eso vivir un momento en el cual la tecnología estaba disponible y fácilmente accesible y por eso pudimos construir este sistema que combina todos los elementos más ideológicos políticos que les comentaba recién con la tecnología blockchain que veníamos charlando al inicio de la charla pero no con los parámetros que definen a bitcoin sino con los parámetros que nosotros queremos para que este sistema monetario complementario tenga imbricado los principios y valores de la economía social y solidaria bueno lo dijiste muy claramente la verdad es que es muy grato conocer esa experiencia y saber que está en desarrollo digamos y que sin ninguna duda puede estar sentando precedentes para futuras experiencias pero dijiste algo así como que bueno para el sistema financiero un balance de una cooperativa es un fracaso y lo cierto es que bueno si la distribución equitativa de la riqueza para el sistema financiero es un fracaso para nosotros no es más que un horizonte igual que la soberanía y el desarrollo con inclusión donde de verdad entremos todos en tanto seres humanos y no y no simplemente como números de un sistema que pueden o no consumir más o menos o rentar su vida a futuro a través del interés sino bueno la centralidad del ser humano y de la comunidad creo que en eso estamos más que de acuerdo yo quisiera bueno te podría seguir preguntando muchas cosas pero creo que que para un primer encuentro nos dejas pensando un montón de cuestiones nos has aclarado también mucho no es un tema sencillo para nada sin ninguna duda vos sos un especialista pero para los legos es algo que vemos y que no sabemos bien cómo definir pero de verdad nos has dado elementos esclarecedores y desde ya te agradecemos seguramente queremos contar con vos en algún otro encuentro así que si quisieras agregar algo más Sebastián adelante yo no voy a hacerte otras preguntas no bueno dejémoslo acá cualquier cosa a disposición muy bien de verdad muchas gracias en nombre del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de esto que ha sido un proyecto de investigación los recursos que voy a cerrar con esto me parece importante nosotros hemos dado en llamar los recursos estratégicos y no naturales porque entendemos que hay proyectos de poder que procuran explotarlos y utilizarlos y por eso nuestro desafío es pensarlos como recursos soberanos y como recursos que nos permitan desarrollarnos en tantos pueblos así que en este mundo en reconfiguración es muy importante pensar también en la economía digital desde la soberanía y el desarrollo preso muchas gracias por haber participado bueno gracias a ustedes